¡Bienvenidos amigos a otra función más del Teatrito de Pipo! Hoy tenemos la actuación de Dublín y su muñeco Tito, de esta es la llamada! ¡Alexis! ¡Ya estoy tapando! Escuchen todos, eh! ¿No ha llegado Tito Dublín? ¡Griten todos! ¡Sí! ¡Ya llegan los dos! ¡Sí! ¡La llamada! ¡Tercera llamada! ¡Tercera llamada! ¡Pongan las manitas así como... ...y el telón del Teatrito de Pipo se abre como... ¡Azú! Bueno, pongan mucha atención. Para nosotros esto viene siendo una maleta. Ya les dije, pero para Tito viene siendo su... ¡Casa! ¿Por qué? Porque adentro tiene cocina, tiene baño, tiene refrigerador, tiene Playstation 360. Le voy a tocar y todos le van a gritar, Tito. ¡Una, dos, tres! ¡Tito! ¡Tito! ¿Ya está listo para salir? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! Y hay otro Tito de aquel lado, ¿verdad? ¡Dejen abrirle su casita! ¡Tito! ¡Sí! ¿Ya estás listo? ¡Sí! ¿Qué te saco primero, las manos o los pies? ¡Los y ojos! ¡Puértate bien! Porque si no te puertas bien te pego, ¿eh? ¡La roña! ¡Te voy a pegar! ¡La liendres! ¡Te voy a pegar! ¡Las garratatas! ¡Te sueno! ¡Las narices! ¡Ya, ya! ¡Le voy a sacar el primer pie! Cuando le saque el primer pie, los de este lado le van a hacer... ¡Tiririririririrí! Y cuando ellos terminen, los de este lado... ¡A ver, ensayo! ¡Una, dos, tres! ¡Tiriririririrí! ¡Otra vez ensayo! ¡Una, dos, tres! ¡Tiriririrí! ¡Pues sale el primer pie de Tito! ¡Tiriririririrí! ¡Las piernitas de Tito! ¡El otro pie de Tito! ¡Tiriririririrí! ¡Aplaudiendo! 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 ¡Ahora sí aplaudiendo el ritmo de la música porque viene Tito! ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo americano! ¡No, dos, tres! ¡No! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Oh! ¡Y, Y, Y! ¡De qué se ríe señora! Señora, no se ría, por favor, puede tener un hijo igual Ya lo tiene, mira Hola 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 Hola, Tito Oye ¿Qué pasó? ¿En dónde estamos? Estamos en la fiesta de una niña, bien bonita ¿Qué onda, loco? Aquí está la niña ¿Quién es? Es la que cumple años ¿Quién? La que cumple años Es la que cumple años Es esa Es esa Yo te llamo Emma ¿Qué? La que cumple años Mira, hay una niña bien bonita que cumple años Y se llama Evelyn ¿Quién es? Evelyn De ahí, salúdala Hola, Evelyn Ah Ah Hola, Evelyn Mira, me está haciendo caras bien bonitas ¿Qué le vas a decir a Evelyn? Felicidades Y un aplauso Por favor, apláudanle, apláudanle Bravo Oye, Tito Saluda a los niños ¿Qué onda, huerquillos? Ah Si no se saluda ¿Verdad que no se dice que anda, huerquillos? Dile que sí Que sí Que sí Cállese, chimolía Diles a todos Buenas tardes, queridos chiquitines Buenas tardes, atistosos calcetines Buenas tardes, damas y caballeros Buenas tardes, ranas y caballos, hueros Tenemos el gusto de divertirlos Tenemos el gusto de desvestirlos No No ¿Te imaginas cómo se verían desvestidos? Con angelitos en Cuernavac Oye, Tito ¿Por qué de mí no te vas a la maleta, eh? No, la maleta no Oye, te digo una cosa ¿Qué pasó? Ahorita venía por Fernando Reyes ¿Y qué pasó? Chocochicho ¿Chocochicho? Sí ¿Qué chicho? No chicho nada Bueno, hasta el sangrón, eh Várgate bien o te vas a la maleta Mejor platícales a los niños Que estás estudiando en la escuela Estoy estudiando clases de inglés Ah ¿Creen que Tito sepa inglés sí o no? Que sí Que no Que sí Que no Ay, se corría chimolía A ver, una ¿De verdad sabes inglés? Yes, sir Ah Follow me Ah, muy bien A ver, una prueba ¿Cómo se dice uno en inglés? Uno ¿Cuándo se dice? Ayúdenme ¡Ay! ¿Qué sí? ¿Cómo se dice? Juan ¿Cómo que Juan? Te dijeron Juan Repítelo Eh, cochino ¿Qué es eso? Huevito con chorizo ¿Cómo se dice pollo? Chicken Chicken Repollo Re chicken Suegra Halloween ¿Cómo se dice llave? Key Key ¿Y muchas llaves? Key No, dale un boom Porque no sabe inglés A ver, va a pasar un niño valiente Y una niña que quieran pasar ¿Quién quiere pasar? No Véngase para acá Eric Pásale de este lado Vente de este lado Y una niña valiente A ver, una de las hermanitas De... Vente tú Vene La del año colorado Aquí tenemos a este niño Que se llama Eric ¿Verdad que sí? Sí Le presento a Tito Dile, hola Tito Hola Tito Hola Eric ¿Cómo estás Tito? Bien ¿A poco tú eres Tito? Que le digas, ¿cómo estás Tito? ¿Cómo estás Tito? Bien Eric Grítale, ¿qué onda Tito? ¿Qué onda Tito? ¿Qué onda Eric? Ah, es valiente el Eric Vas a hacer lo que Tito haga, eh Ir Eric Igual que Tito, a ver ¿Tecas? Mira para allá Eso Ir Eric Igual que Tito, Eric A ver Ojito Botea para allá Eso Ir Eric Igual que Tito, Eric A ver, parecito Eso, muy bien Ahora, saluda a Tito A ver la manita A él Para que no tengas miedo Salúdalo con confianza ¿Qué? Soy Chucky Bueno, pásale Eric a su lugar Aplauso para Eric Por valiente Adiós Vente para acá Acá tenemos esta niña chula Preciosa, divina Encantadora Que se llama Citlali ¿Eh? Citlali Citlali Te presento a Tito Dile Hola Tito Hola Tito Citlali Cántale a Citlali Sos novio Háganle todos ¿Quién es? ¿Quién es la novia de Tito? ¿Quién es la novia de Tito? Citlali Citlali Dale el besito Aquí el cachetito ¡Ándale! Ah Si empieces Rápido Citlali Dale el beso En el cachetito Fue horrible Fue horrible ¿Qué pasó? Un aplauso para Citlali Oye Tito Vamos a hacer una cosa Quiero que le dices una canción ¡Adiós, nejito, Evelyn! ¿Qué onda? ¡Onta, dedé! Ahí está Tito le dica esta canción Que viene en el cine Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo El que aplauda, gana, eh Si ustedes conocen una estrella No soy una de ellas Yo soy una de ellas ¡Alaré! Yo soy un galán De televisión No diste a clientes con razón ¡Alaré! Y si bonito Que lo hiciste en un pitón Que se me arreglar Ya lo hice mi atención Con mis ojos Y soy un conquistador ¡Foto! ¡Foto! Aquí está Tito Si tu amiguito Estoy chiquito Mi casa es un paletín ¡Soy muy alegre! Y soy tu amigo No me olvides Y siempre estaré junto a ti ¡Yeah! Aquí está Tito Soy tu amiguito Estoy chiquito Mi casa es un paletín Si quieres Y ser tu amigo Hombre, me viste Siempre estaré junto a ti Fíjate que suave Y eso y el aplauso Porque se va Tito Díganle todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Adelín! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!